Tiempo de Conocer 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 Hablar de Música es infinidad. Sobre todo cuando Santa Cruz escucha esta canción Canva, es como sentirse un segundo o un tercer himno mismo de estos. Escuchen ese tema, la gente se levanta, aplaude, grita porque es su propia identidad. Tiempo de Conocer 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 muestren más brillo en este carnaval, pienso de que esto va a ayudar bastante y lo que la gente quiere ver es eso, brillo, show, color, pero más que todo amor a lo que significa la cultura de nuestro carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Feliz porque somos costeños y lo vivimos en el carnaval! ¿Qué conversas son? ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo esta formada esta ocupación? ¡Casi 22 años! ¿Cómo era hace 22 años? Siempre fuimos compartes de buenos amigos, seguimos siendo igual, compartimos todos los viernes, compartimos todos los martes de fútbol, compartimos con nuestra esposa, bueno ahora nuestra esposa, y nos conocemos hace muchos años, 22 años. ¡Ok! Un aplaudimos, ¡Aplaudimos! ¡No nos marcamos! ¡Dale! Dime, ¿cómo te sientes estar acá en medio de todo el público así? Qué lindo, qué lindo, es una alegría bien grande estar participando ahora con la comparsa. ¿A quién representas? A Yulro, esa. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, orgulloso, imagínese eso. Bien, bien, orgulloso, imagínese eso. Bien, orgulloso, imagínese eso. Esto fue Tiempo de Comoderos.